¿Qué es la inclusión? ¿Qué es la inclusión? El programa de relacionamiento anticipado en el cual desde etapas muy tempranas, incluso antes de que los proyectos no sean adjudicados, empezamos a identificar actores claves y hacer un relacionamiento temprano con esos actores, con el propósito de empezar a construir las bases de confianza para las relaciones que vamos a tejer en el futuro. ¿Qué es la inclusión? ¿Qué es la inclusión? Que ellos son los que viven y disfrutan y tienen el derecho sobre su territorio sagrado, pero también ellos reconocen los derechos que tenemos nosotros como empresa y reconocen también lo que este tipo de proyectos le pueden aportar a su territorio. Entonces ha sido una relación, como les digo, construida paso a paso, que viene desde hace más de 15 años y que ha sido construida muy cuidadosamente, digamos que con mucha delicadeza. Y en esa construcción tan delicada y tan sutil se han tejido unos lazos realmente firmes y realmente sólidos. Por ejemplo, el trazado de las líneas de transmisión dentro del territorio sagrado de los pueblos de la sierra es acordado con ellos milímetro a milímetro, metro a metro, torre a torre, donde se puede poner una torre, donde no se puede poner. Y es también una construcción conjunta. Nosotros les explicamos por qué desde lo técnico la torre debería estar allí o allá y ellos nos dicen por qué desde lo sagrado no debería estar allí o allá y logramos llegar a un punto medio. Bueno, esa relación ha sido, como les digo, tan sólida, tan transparente y tan genuina, es una relación tan genuina, que ellos mismos nos han dicho, los pueblos de la sierra, en especial los arhuacos, queremos contar esto, ayúdenos a contar esto, ayúdenos a que se entienda que nosotros sí tenemos apertura al diálogo, a la conversación con las empresas y a que los proyectos lleguen a nuestro territorio de una forma respetuosa. El más allá es movernos nosotros de nuestra visión de ingenieros y entender un poco lo que en la cultura indígena se llama esa cosmovisión del territorio y del planeta en general. ISA Intercolombia ha sido pionera en la consolidación y conformación de los programas de desarrollo y paz. Estos programas se crearon hace muchos años en el territorio colombiano con el propósito de, digamos, darle a las comunidades que estaban en zonas vulnerables por el conflicto armado otras opciones de vida. Y en ese sentido se empezaron a construir esos programas buscando incluir a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos, a los niños, a todas las personas que buscaran opciones distintas en proyectos productivos, en temas de cultura política, en temas culturales y deportivos, en temas educativos. Entonces esos programas que ISA Intercolombia lideró desde sus inicios han venido consolidándose y en otros lugares hemos, no sido prioneros pero sí aliados de esos programas o digamos socios estratégicos o aliados. Yo pienso que si uno parte como empresa del reconocimiento del otro, de que en ese otro hay un ser humano igual a uno mismo que está representando una empresa o una institución, entiende esa mirada como de la inclusión. Es decir, yo no estoy hablando con el grupo X o con la comunidad Y o con los de una clase u otra, estoy hablando con una persona que tiene sensibilidades, necesidades, que tiene unos pensamientos, unas emociones, una persona integral que está en un territorio al que nosotros llegamos a hacer un uso de ese territorio. Y nosotros llegamos también como personas y como seres humanos pues a desarrollar nuestro trabajo con la mejor de las intenciones, con todas las voluntades. Entonces cuando uno entiende que lo que está haciendo es construyendo relaciones entre personas, trasciende esa frontera y ni siquiera tiene que pensar en inclusión, simplemente está pensando en que se está relacionando de tú a tú entre dos personas o entre dos seres humanos. Gracias.